¿Tú estás enamorado de mí? Sí, sí, estoy enamorado de ti. Hola, ¿tú eres Félix? Yo soy Lisa. Correctísimo, mira, la historia surgió de que yo escuché un día una noticia en noticias tradicionales, siempre hago énfasis en eso, que no vayan a pensar que lo agarré de un blog o... No, en noticias normales de que había un juego suicida que estaba cobrando la vida de adolescentes en todo el mundo, que se llamaba El Juego de la Ballena Azul. Este juego se trata de que un administrador anónimo envía invitaciones random, aleatoriamente, a adolescentes y supuestamente son como anzuelos, te invita a jugar el juego y si tú decides entrarle al juego, él te dice que te va a enviar un reto cada día durante 50 días, serían 50 retos, cada uno más complicado que el otro y el último reto, que es el número 50, es suicidarse. Y la persona que ve la propuesta decide aceptar y juega este juego durante casi mes y medio. Lo que me llamó la atención es la alarma que se generó en los padres, casi que vamos a quitarle el teléfono a los hijos y vamos a desconectarlos de la casa, quitamos el wifi, ¿no? Y de repente yo pienso, está buenísimo que tomemos medidas, pero una persona que decide suicidarse, pues no lo hace porque lo inviten a suicidarse, ¿no? Eso es un cómo, pero si este juego existe, si es real, la persona que tomó la decisión de suicidarse lo hizo por razones anteriores al juego que tienen que ver con otras cosas, que tienen que ver con desamor, con historias de vida específicas o simplemente por química cerebral. Y de hecho, sí, el juego es simplemente una manera más de hacerlo. Entonces creo que prohibir el internet no es suficiente, prohibir el teléfono no es suficiente, como prohibir que los edificios midan más de dos pisos es insuficiente. Tienes que generar otras cosas muchísimo antes, empezando por la dinámica familiar y la gente que se acerca a tus hijos, ¿no? ¿Qué reto vas? En el 45, ¿tú? También en el 45. Nada más nos quedan cinco. Ahora sí que estar como siempre han estado, presentes pero ausentes, ¿sí? Y eso es lo que yo quería retratar. Si están a la hora de la comida, si plantean de tonterías, si le dicen a su hijo que no fume, si le dicen, oye, estoy muy preocupado, ¿por qué no vas con el psicólogo? Hacen todo eso de una manera normal. Vas a ver si tú te recuerdas que no hay estridencias, no hay histerias, no hay nada de eso. Es una vida normal. Lo que yo hago es simplemente retratarlos de una manera que tú digas, ¿por qué no los veo? Pues porque están ausentes. Y yo lo que quería escribir es una especie como de complicidad del espectador, metidos en esta burbuja del juego. Solamente los estamos viendo a ellos, solo nos interesa. Así como a ellos, solo les interesa a ellos, a nosotros también. Y los padres simplemente son personajes que yo siempre lo he visto como presencias ausentes. Gente que debería estar, aunque esté ahí, todavía le falta un paso más. Porque una persona que está jugando un juego de 50 días, con 50 retos, que tiene curitas en la cabeza, es una persona que está teniendo una doble vida. Es una persona que tiene una vida secreta. Entonces, lo más probable es que esa normalidad, que refleja delante de sus padres en su casa, pero luego, luego se va a su cuarto porque tiene cosas que hacer. A lo mejor es una señal de que hay un gran problema. Entonces, lo que le digo a los adultos es, chicos, no es suficiente con estar ahí sentados. Tienen que estar más pendientes, tienen que todavía estar mucho más vigilantes. Y sobre todo cuidar a tus hijos, ahora sí, refiriéndose al otro personaje, no solo de quien se acerque a ellos en el internet, de quien se acerque a ellos en tu casa. De quien los toca, de quien habla con ellos, de quien dejas que vivan con ellos. Hay que tener muchísimo cuidado porque hay monstruos muy complicados de carne y hueso que sí te acercan a tus hijos de una manera que no es conveniente. Y por otro lado, yo, en el caso de los adultos, que sí muestro, obviamente, son los que entran en la vida de estos personajes. Los que ya son importantes. ¿Por qué? Porque ya son parte del juego. No voy a decir más de eso. Pero ve, retrato así a los adultos, tanto a padres como a autoridades escolares. Gente que debería estar presente y que debería estar aún más presente. Trista. Me gustas mucho. ¿Y tú dices que es un juego? Es un juego ruso. Se llama el juego de la ballena azul. Porque es parte de la historia. Es una parte muy importante. Es como, si yo voy a filmar una película de guerra, va a haber sangre y van a haber muertos y va a haber gente que se salve también. También, pero es parte de, yo traté de ser lo más realista posible, sin pasarme. De hecho, hay una escena de autolesiones donde recurro a ciertos negros como para decirte, esto es suficiente, te voy a enseñar otra cosa. Esto es suficiente. Aquí traté de ser moderado, pero al mismo tiempo no quise traicionarme. Digo, es parte de la dinámica de este tipo de juegos. Y para que tú dimensiones, de hecho, mi hermana que la vio decía, no, 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 la escena de autolesiones hasta sentía yo como, lo sentí en mi cuerpo. Y fíjate que fui muy cuidadoso, pero sí, traté de hacerlo muy gráfico, muy real. Y creo que, y creo que de una manera bastante honesta. Tampoco lo hice de una manera sensacionalista. Como que enseño lo que tengo que enseñar sin, por ejemplo, tú te recuerdas, yo no uso ni slow motion, no uso grandes rollos, artificios, todos los retratos de una manera muy natural. Y creo que eso, a lo mejor por eso también es muy impactante lo que enseño. Lo que me gustaba, y de hecho esto se dice desde el principio, uno de los personajes tuvo un evento previo y tiene esta visión. Y yo lo amarré al juego de la ballena azul. Entonces me gustaba darle, no sé, como que, como que sentía que me gustaba que estos personajes estuvieran en la mente. Ya ves que estricta la noción de que un suicida no se va al cielo. Entonces quería ayudarle a mis personajes a un lugar donde sí pudieran estar. El juego de la ballena azul se llama juego de la ballena azul porque supuestamente las ballenas tienen una conducta suicida cuando se quedan varadas en la playa. Por eso se llama el juego de la ballena azul y es un juego suicida. Y yo agarré esa imagen y la transformé. Ah, este es el cielo de los suicidas, podría ser así. Y podría ser el lugar donde un suicida, ahí sí nadie lo va a juzgar, nadie le va a decir que es cobarde, nadie lo va a molestar. Y ahí va a estar, podría estar con ballenas y si llegara a suicidarse. Y me daba una imagen muy, muy, muy importante, muy, muy, muy impactante. Esta, yo filmé esta escena de donde está ella como caminando y la filmé en una playa en Veracruz. Y me gustaba mucho porque en el horizonte veías que había una piedra como muy larga y me recordaba la forma de una ballena. Era larga y había una piedrita. Cuando llegué a la post, borré la piedrita y a la larga le puse una cola. Ok, este, y luego en, con CGI, este, modelamos ballenas azules y era cada día, aparte me tocó en la pandemia. Entonces me tocó hacerlo todo a través de mi teléfono y la computadora. De hecho, mis animadores, pues nunca me vieron físicamente. Y este, me iban mandando los clips y yo iba probando. Ok, la ballena la quiero así. Hasta, oye, la quieres con, la quieres podrido o la quieres fresca, la quiero fresca. Ah, ok. La quieres con cosas pegadas. Sí, sí, la quiero con cosas pegadas. ¿No? Entonces yo les mandé todo el material que yo filmé en la playa y ellos fueron animando todo el rollo, traquearon toda la imagen e integraron todo este setting, ¿no? Gracias. 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 Gracias.